Hasta la fecha estamos contentos de la presencialidad de las instituciones educativas que están abiertas o están dando las clases presenciales y también con los alumnos a través de la virtualidad. A todos estos jovencitos que estamos hablando del Cantón Cuenca, 27 mil en la virtualidad y 31 mil en las fiscales, estamos hablando, 100 mil estudiantes están recibiendo las clases virtuales en el Cantón Cuenca. Algo se llama, por favor, las instituciones educativas, estamos cumpliendo el PICE, que es el Plan Institucional de Continuidad Educativa, para que puedan tener este regreso tranquilo. Sabemos, licenciado, que los focos de contagio no están en las instituciones educativas, están afuera, en las fiestas familiares, están en las calles, están en ciertos lugares de espacios, como malls, etcétera, etcétera. Pero la idea es, como coordinador de educación, como autoridad de educación, exhorto a los padres de familia que nos sigamos cuidando, que sigamos cumpliendo estos protocolos de bioseguridad. Ustedes, como papacitos, evitemos estas fiestas familiares de llevar a nuestros hijos. Tengo un dato muy importante en cuanto a los contagios, porque toda esta información que nosotros lo vamos teniendo, en lo que respecta a la zona 6, y usted me preguntará, ¿y cómo estamos en Cuenca? Claro, en Cuenca, en este momento, tengo el número de estudiantes contagiados, más o menos 800 contagios, de los cuales, ¿cuántos son estudiantes? ¿Y cuántos docentes contagiados? Estamos hablando de 250 docentes. Entonces, este es un dato muy importante, a lo que le llegamos la semana anterior a 1943. Entonces, todo esto es una información que nosotros estamos recopilando todos los días, pidiendo esta información para tener esta base de datos y poder transmitir a la ciudadanía. La voz del Tomebamba, la radio de las noticias.